26 minutos de las 3 de la tarde y ahora vamos a hablar con Luana Volnovich. Luana Volnovich es directora del PAMI y es dirigente de la Cámpora. Se está discutiendo en el Congreso una propuesta del Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, para reforzar el compre nacional. Y la oposición dice, no es compre argentino, es compre caro, porque va a ser que el PAMI les compre a los mismos proveedores de siempre 20% más caro. Luana, ¿cómo estás? Alejandro Berkovich te saluda de Radio con Vos. Buenas tardes. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, ¿ustedes están de acuerdo con este cambio que propone el Ministerio de Producción? Bueno, el proyecto de ley en general es una discusión que es más grande que el PAMI, pero si me permitís un segundo antes de decirte lo que es muy importante, porque tiene cierto tinte de mala fe o de mentira en el medio, es decir que el PAMI compra caro los medicamentos. Porque la verdad que teñir algo que ha sido un eje en nuestra gestión, la verdad que es muy importante darle la tranquilidad a la gente de que el PAMI compra los medicamentos. Es la obra social, el organismo, la institución. No hay ninguno en la Argentina que compre los medicamentos tan baratos como el PAMI. Y no solo eso, no solo compramos los medicamentos, mucho más baratos, sino que cuando yo llegué a la gestión, el macrismo tenía un acuerdo que comprometía al PAMI a pagar 0.25 del IPC. Yo tenía un acuerdo que era pagar más que la inflación todos los meses los medicamentos. Nosotros, naturalmente, destruimos ese acuerdo que había hecho la gestión anterior, hicimos uno nuevo que nos permitió aumentar los medicamentos la mitad. El IPC de que yo llegué acá fue 162 y nosotros aumentamos el 90% de los medicamentos. Es decir que eso me parece muy importante porque para nosotros los medicamentos gratis, todo el mundo sabe que fue uno de los ejes de nuestras políticas para los adultos mayores, hoy casi 4 millones de personas cuentan los medicamentos gratis y eso es justamente porque lo hicimos sustentable. Y para hacerlo sustentable tenés que negociar los precios con la industria farmacéutica para mantenerlos a raya, para poder garantizar los medicamentos y la verdad que eso lo venimos haciendo. Ahora, concretamente, el PAMI sí es el mayor comprador en volumen de medicamentos de la Argentina y por eso es lógico que aparezca esta preocupación a partir de un régimen como el de compre nacional. ¿Hace falta una preferencia como esta, una preferencia del 15 al 20% para los laboratorios nacionales, siendo que en algunos casos lo que proveen es monopólico y no lo provee otro laboratorio acá extranjero en Argentina? Bueno, la discusión sobre los márgenes y eso, si el 15, el 20 y demás, entiendo que se está discutiendo en el Congreso y además no es solamente para la industria farmacéutica, sino para toda la industria nacional, es una discusión que me excede y que no puedo tomar una postura con respecto a esto, ¿no? El Gobierno Nacional tiene, y nosotros somos parte de un proyecto político, que naturalmente cree que la industria nacional es un factor para generar puestos de trabajo, intenta promover la industria nacional, digamos, frente a las multis, como quien le dice, porque entendés que se genera puestos de trabajo, inversión en la Argentina y demás. Ahora, si vos generás promoción y estímulos y protección a la industria nacional, pero la industria nacional se comporta igual que una multi, sin generar inversión, sin generar puestos de trabajo, o haciendo transferencias de utilidades al exterior, por ejemplo, y ahí ya no tendría sentido, ¿no? Digo, siempre que uno da una promoción o un estímulo o una preferencia a cualquiera, a la industria farmacéutica, o por lo menos esa es mi opinión, con respecto a la industria extranjera, tiene que ser intentando promover que esa industria nacional no se comporte de la misma manera que las multis, porque si no, no tendría sentido, ¿no? Digo, eso a nivel general, me parece, que es conceptualmente algo que uno tiene que estar atento. En el caso nuestro, nosotros intentamos promover la industria nacional, pero no es, qué sé yo, reemplazamos productos nutricionales que antes se daba, que comprábamos a la industria nacional, ahora lo compramos en una fábrica, en una industria de entre ríos, y estamos muy contentos, pero lo hacemos al mismo precio, igual, digamos, no pagamos más, sino que logramos reemplazar, y eso nos da orgullo. Generamos estrategias para que las pymes o la industria nacional tengan preferencias, sí. Intentamos poner nuestra capacidad de compra para promover, sí, pero el PAMI no tiene como primer objetivo, o yo como directora, no tengo como primer objetivo generar puestos de trabajo en la Argentina, sino que esa es la misión que probablemente tenga el Ministerio de Economía, el Ministerio de Producción, que probablemente le interese poner la capacidad de compra de todas sus instituciones, y el PAMI, también para esa estrategia. Pero yo, como directora del PAMI, mi primer objetivo es administrar eficientemente los recursos de los jubilados, y en ese sentido yo tengo que comprar, siempre garantizar comprar más barato, ¿no? Entiendo. Eso me parece que es importante. No es que el PAMI tiene un interés, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Porque no es mi misión, puedo como dirigente adscribir naturalmente a la industria nacional y demás, pero yo como directora tengo que cuidar la administración de los recursos y para eso siempre comprar lo más barato. Bueno, eso me lleva a dos preguntas fuera de este tema que te quiero hacer también, y precisamente como dirigente, Luana, como una de las referentas de la cámpora. Mira, Máximo Kirchner el sábado dijo que Guzmán está apoyado por el FMI y por Clarín. ¿Vos compartís esa idea respecto al ministro de Economía? Mirá, yo creo que lo que hay es una discusión o un debate, como dijo Cristina hace un tiempito, un debate con respecto, digo, para despersonalizar, pero no esquivarle al debate, que es lo bueno que puede tener el ministro de Economía, los diputados y demás, que tiene que ver con la velocidad de la distribución. Naturalmente estamos discutiendo eso, ¿no? Estamos discutiendo que estamos creciendo, estamos saliendo de una crisis económica importante y hay quienes creen que la distribución tiene que ser un poquito más lenta y hay quienes creemos que la distribución tiene que ser un poco más rápida, que creemos que hay que adelantar el salario, aumentar los salarios mínimos. De hecho, fue una recomendación de Máximo y el presidente definió hacerlo, ahora la actualización del impuesto a las ganancias, las moratorias previsionales, digo, son discusiones que tienen que ver con la velocidad de la distribución cuando está saliendo de una crisis económica, las tarifas, bueno, son todas discusiones que tienen que ver con eso. Y nosotros, o muchos de los que somos, porque no sé si es un patrimonio de la cámpora, digamos, para nada, ¿no? Sino que muchos que damos ese debate creemos, porque estamos preocupados en ser fieles al contrato electoral que nosotros tuvimos con la gente, que no hay que olvidarse de la velocidad de la distribución cuando te empieza a ir mejor. Bueno, pero distinto es pensar que son unos demorones, digamos, a pensar que tienen detrás al Fondo Monetario y a Clarín, ¿no? Bueno, no, son formas de decir las cosas. Naturalmente, nosotros, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional, en realidad tenemos un planteo con respecto a quién la paga. Digo, porque si no, para salirse de las discusiones de personas. Hay, ¿no? Hay formas de dar los debates con respecto al modelo económico y a cómo nosotros tenemos que encarar este proceso que afortunadamente nos permite decir que estamos empezando a crecer. Entonces, sí tenemos discusiones con respecto a estas cosas. Pero, pero, de todas maneras, de todas maneras, de carácter director del PAMI, que remo este organismo que estaba completamente quebrado hace cuatro años, también me parece que igual estos debates, que obviamente, naturalmente, son interesantes porque hacen también a la discusión de los dirigentes y demás, no hay que olvidarse igual que el debate profundo está o que para mí el peligro radica en cuando los dirigentes del matrismo dicen que el PAMI compra caro como cuando ellos acá en el PAMI compraban 13 millones de pañales por mes. El mayor comprador, creo, de pañales en la Argentina y lo pagaban a lo mismo que se pagaba acá en el Farmacity que hay en la esquina de la oficina donde yo estoy. cuando comprabas uno. Es decir, un escándalo en materia de no cuidar los recursos de los jubilados. No hay que olvidarse que esa discusión también es una gran discusión que encierra o que engloba en realidad las otras discusiones que tenemos dentro de los espacios políticos. En tu espacio político en el Frente de Todos algunos y con esta ya no te molesto más algunos dicen que ustedes los referentes de la cámpora se aferran a cajas. Lo respondió de hecho la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el discurso que dio el viernes de la semana pasada respondió puntualmente frente a esto pero como una de las apuntadas sos vos otra es Fernanda Raberta otros bueno, son jefes de otros organismos el área energética por ejemplo quería saber si vos tenías algo para decir respecto de esto que primero en off pero después también en on dijeron muchos dirigentes. Sí primero lo que quiero decir es que cuando entramos a este organismo el organismo estaba completamente quebrado si alguien empieza en términos de caja debíamos 19 mil millones de dólares producto de la mayoría de medicamentos oncológicos sin pagar teníamos un déficit de 8 mil millones de pesos y hoy a dos años de la gestión no debemos ni un solo peso no tenemos déficit y generamos ahorro que ese ahorro como quien le dice la caja nos ha permitido generar una inversión de 70 mil millones de pesos ahora para el programa Libertad de Elegir que es lo que nos permite mejorar lo que debíamos que era mejorar la atención médica más allá de los medicamentos la atención médica pero gasta el PAMI más allá de la deuda a eso se refiere a la que tiene capacidad de absolutamente bueno sí pero la noción de caja en realidad como lo marcaba la vicepresidenta tiene que ver con como una cosa peyorativa como que la política quiere la caja para fines non santos y la verdad es que si nosotros una cosa hicimos en este organismo fue sañar la administración de este organismo que cuando entramos era un desastre porque en la desproligidad y la oscuridad de la administración pública siempre hay discrecionalidad y posibles negocios nosotros la verdad que hicimos un gran esfuerzo y además a las pruebas me remito nosotros estamos hoy pagándole a un médico que se le paga 150 pesos 1400 pesos la consulta y estamos teniendo la política de medicamentos más grande de la Argentina y de toda la región es decir lo podemos hacer porque hemos administrado bien los recursos que son de los jubilados sino la verdad no se podría hacer tenemos más medicamentos y más prestaciones lo podemos hacer porque administramos esto de forma transparente y sustentable así que ninguna caja sino recursos para restituir y para defender pues nosotros hay muchos que dicen que el PAMI no es viable y no es rentable y que discuten si el PAMI tiene que existir o no es una discusión dentro inclusive del sanitarismo nosotros creemos porque la gente grande gasta más digamos entonces si tienes mucha gente grande es como que la ecuación podría no no cerrar nosotros creemos que sí gracias por el rato se me va el programa tengo dos notas en espera pero no quería dejar de consultarte por eso porque bueno son parte de la discusión interna en lo más álgido te mando un beso gracias a vos hasta luego hasta luego Luana Olnovich directora del PAMI en Pasaron